Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Milham, está en el canal de Milham Plays. Les traigo nada más y nada menos que... Ideazos actualizándolos con lo que pienso suerte de ahora en adelante al canal. Estoy emocionado de decir, y a la misma vez bastante nervioso, que voy a subir más variedad. Esta vez lo digo bastante en serio, y muy en serio. A pesar de que de vez en cuando sí les subiré uno que otro juego de Roblox si me gusta lo suficiente, lo más probable tengan otro juego, como Little Company. Estaba pensando Rocket League y otros jueguitos como Ala. O simplemente otro juego, jugar otras cosas afuera de Roblox. Esto debido a que, ejemplo, se les muestra el catálogo, los apuntes del catálogo. Ay, juego bueno. No están saliendo buenas cosas en Roblox o cosas que a mí me entretengan. No digo que Roblox son una plataforma en decadencia, en lo más mínimo, pero... Nada, realmente no hay nada. Hay muy pocos juegos que me interesan lo suficiente como para entrar. Este es uno de los pocos juegos que tengo en el fondo, que me encanta jugar. Que entro y digo, man, despierto. Me gusta jugar esto. Hay muchos juegos que ya no son así para mí. Y así que encontrar algo que me guste lo suficiente, como grabarlo y subirlo, está difícil. Muy, muy difícil. Pero de vez en cuando se encuentre uno con otro juego y digo, quinta madre, me estoy divirtiendo. Así que esto es lo más probable que va a pasar en este canal de ahora en adelante. Voy a subir otra vez videos bastante constantes, pero más variados. Me han dado una ganas de subir Little Company, a pesar de que un juego que ya nadie está grabando ni subiendo. Me están ganas de jugarlo increíble. Increíble, de agarrar una amistad, de grabarlo y subírselo a ustedes. Hacer streams en Twitch, de lo que sea. Simplemente jugar, entretenerme y hacer lo que siempre he hecho con este canal. Invertirme, realmente. Así que nada, no digo que no voy a subir ya Roblox, eso es poco probable. Sí sigo disfrutando de uno que otro juego acá, específicamente estos. Aquí en la madre tengo que jugar. Tengo que jugar a otros juegos que están saliendo. Pero no voy a hacer de que voy a hacer un nuevo juego, lo voy a probar de una. Al menos que sea prometedor. Diga, quinta madre, esto ya sé que me va a gustar. Ya sé que lo voy a jugar como el Real Seas. Por ejemplo, el Real Seas. Si sabes el nuevo juego de Shindolife, Shinobi Life 3. Claro que lo voy a jugar. Ni siquiera porque sé que les va a gustar, sino que ya sé que a mí me va a gustar. Quinta madre, realmente disfruto. Disfruto mucho la serie Naruto, por algo le dediqué tantos años, como le hice. Entonces, ya la update de Vlogs la subiría, pero creo que no va a recibir apoyo. Así que lo más probable es que solo suba así. Esto es la actualización. Me gusta. Nada más porque va a ser el Awaken o el Despertar o capaz el Rework de la OPE. Entre esas tres, así que es fruta favorita de One Piece. Que eso sí lo subo, lo demás no sé. Honestamente tienen 5.000 youtubers de Vlogs, así que a mí como que me da igual. No quiero saber lo que todos los demás están subiendo. Me gustaría ya sacarme, no sacarme de ahí porque sí, disfruto ver o jugar en cuando Vlogs. Pero no, no quiero meterle. Está el Stronger's Battleground, que personalmente yo lo jugué cuando no era un juego tan popular. Buenazo el juego. Capaz les traigo un gameplay de él, pero no me veo como... Todo el mundo lo está subiendo porque es el juego más grande ahorita. Y al menos que realmente lo disfruten, no voy a estar subiendo. Al menos que lo disfrute, ¿me entiendes? Que me guste. Como este. Este juego cómicamente cuando lo estás jugando tiene como 5.000 a 20.000 personas, que sigue siendo mucho. Ahorita estoy haciendo 50.000 y 60.000, pero eso dije, capaz lo suba, capaz les guste. Quiero subir más videos de este juego. No tantos, así como mostrarles 10 videos del Jutsu, pero unos de Jutsu Shenanigans. Pero otro me gustaría subirle. Me gustaría subirle el manga Goyo contra Tsukuna, por ejemplo. Así que nada, eso va para el canal también, pronto. Goyo contra Tsukuna. Lo que pasa es que ahorita no hay barra de vida en el juego. No estoy ni bromeando, miren, si les muestro aquí. No hay barra de vida en el juego. Espérenme, Juan. No hay barra de vida. Dice no disponible, está bug. Está bug. Literalmente está bug, o sea, está horrible el asunto. Lo cual aguanté ese video por hoy, por ahora. Y también un trollando a un amigo mío. En el Jutsu Shenanigans, qué videazo. No tiene facecam, pero créanme que sí. Pero nada, sí. Otra cosa que hay en los comentarios del video pasado, que era este. Es, tengo barba. Sí, no sé por cuánto. Voy a considerar afeitarme la barba. Me queda. A uno que otro, el Barbón Place, a uno que otro le gustó, a otro que otro no. A mí, cómicamente, el único que le voy a importar es a mí, es mi propia barba. Pero no sé, no sé por cuánto tiempo me la quede. Estoy como, me la afeito, no me la afeito, no me la afeito, no me la afeito. No sé, me va a ser un poquito más a mi edad, pero un poquito más a mi edad. Tengo 22, por los que no saben. Esta barba me hace parecer de 25. No estoy tan bien. Voy a verme más joven. Lo que pasa es que me afeito y parezco de 18. Y es como. ¿Por qué voy a querer tan joven? Nada, creo que esa es la actualización que les quería dar. Este es el Mi Homeplace 4. Que ya sé, en 2023 básicamente estuve desaparecido. Y no he hecho un video de actualización desde 2022, creo. 2021 creo que fue la última vez que hice un video de lo que iba a subir en ese año. Tiempo atrás. Tiempo atrás. Y una cosa más que me han dado ganas de subir es una actualización de mi carrera en YouTube en general. En caso de que este sea el fin. Y quién sabe, no creo, esperemos que no. ¿Sabes? Me gustaría hacer un video explicando cómo fue todo el... Todo, desde principio a fin. Y decir todo lo que no dije en todos estos años. Me encantaría. Y también hablar de cosas que pasaron mientras yo no estaba. Eso en otros. Nueve meses no parece mucho. Pero también el tiempo en el que no estuve activo. Y pasaron muchas cosas. Muchas cosas. Yo no estaba y todo se fue a la... Muchas cosas se fueron al rayo. Y como amigo, que... Solo me fui un rato. Me fui a terminar la universidad. Que por cierto, me gradué. Terminé. Terminé la universidad oficialmente. Ahora es ver qué hago con mi vida básicamente. Si me fuera bien en YouTube, me editaría YouTube. La verdad. Si no, pues simplemente seguiré mi vida regular. Buscar el... Pero un trabajo regular por ahí. O un trabajo con lo que estudié también. Pero si logro dedicarme a YouTube. Estudié porque es bueno tener estudios. O sea, es bueno saber... O sea, conocer, saber una alternativa de qué hacer con mi vida. Y honestamente estudié lo que quise. Tiene efectos visuales. Me gradué hace un par de meses atrás. No me arrepiento. Honestamente aprendí a hacer todo lo que quería. Que me gustaría hacer algo con eso. Pero es algo que no puedo hacer solo. Hay que ir a hacer un estudio. Y hablar en persona y todo eso. Eso es muy caro. Si me fuera bien en YouTube le invierto algo a eso. Me gustaría hacer una serie con los conocimientos. Pero eso es algo más para el futuro. Puedo empezar a hacerlo ahorita. Pero eso. Capaz, vean. Capaz. Trailer. Para darle una idea. Un corto. Unos conceptos. Para que vean de lo que me refiero. Pero, hasta ahora. Espero que lo vean. Para que lo vean más pronto lo que estoy diciendo. Pues nada. Creo que son honestamente todo lo que le tenía que decir. Esa es la actualización de el Milan Plays 2024. Voy a subir lo que encuentre. Y lo que ustedes vean que sirva. Capaz hago un canal aparte. Donde se haga más contenido en general. O sea que aquí simplemente. Esto tengo una sola regla en este canal. Al menos que lo decida cambiar. Este canal va a ser después. Punto final. Aquí voy a subir gameplays. Siempre va a ser gameplays. O algo se llama el Milan Plays. O así no. Si algún día me cambia el nombre a mí. A combi este canal. El nombre Milan. Preocúpense. Una cosa más antes de irme. Sí. Mi nombre es reales Milham. Aparente. Hay gente que hasta el día de hoy no me cree. Mi nombre real es Milham. O sea. Escribilo en pantalla. En grande. En serio, mano. Estoy discutiendo con unos amigos. Estos días que todavía no me creen. Es como. Milham. Mío. El Milham Plays. Pero será. O al menos. Pero. Nada. Espero que disfruta un montón en este video de actualización. En serio. Si quieren más videos en general. O hasta. Simplemente quieren que estén haciendo videos. Déjame un like al video. Un like realmente. Mucha gente dicen que es lo que recomienda los videos. Eso no creo que sea tan cierto como la gente cree. Un like simplemente apoya el grado. O sea. Ver que a la gente le gusta tu contenido. Típicamente. Siempre me ha gustado verlo. Tiene más conmigo. Suscribete un segundo. Opa. La vieja confiable. Es pa' mirar. Va. Nos vemos en un siguiente video. Vemos. Que bebe el chif. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.